El gobierno de Pedro Sánchez aprobaba este martes el proyecto de ley de memoria democrática, una ley que desde la oposición se ha rechazado al asegurar que buscar promover el odio y el enfrentamiento. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, confirmó que el gobierno pretende disolver la Fundación Francisco Franco bajo el pretexto de la humillación a las víctimas de franquismo, aunque esta no será inmediata. Modificaremos la ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio a las víctimas o incitando al odio, dice. Sobre la demolición de la Cruz del Valle de los Caídos, el gobierno no lo ha descartado, al decir que tendremos que concretar un proyecto donde se tome una decisión al respecto. Queremos presentar un proyecto completo que responda a los valores democráticos y defensa de los derechos fundamentales.